¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y como ven el título del video, el día de hoy vamos a analizar la canción ¿Qué mal amada estás? Interpretada por el maestro Gualberto Castro. Esta canción está en la bemol, pero la soluciona a todos los problemas para evitar tanta cejilla. El capotrasto en el primer traste. Fue recomendación, fue sugerencia de un miembro del grupo de tutoriales. Ayer lanzó una pregunta en el grupo de Facebook y brincaron varias propuestas, varias recomendaciones para el video de hoy. Y me gustó, la escuché, me agradó, me agrada como interpreta el maestro Gualberto Castro. No sé quién sea el autor, si alguien puede poner en la caja de comentarios el autor, sería de gran ayuda. Muchísimas gracias por cierto a la persona que hizo un comentario con relación a las maderas, al tipo de madera y el tipo de sonido que genera cada madera en el video en vivo de hace días. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar. Está en la bemol, vamos a transportar a sol, es decir, todas las posiciones que yo voy a decir son las posiciones utilizando el capo, ¿no? Estamos en sol mayor, inicia la canción en sol mayor, luego la menor, si menor, todo sostenido y disminuido. La menor, es un res siete sus cuatro y luego siete. Y luego ya empieza la estrofa, ¿no? Qué mal amada estás, sol mayor, si menor, qué triste se te ve. Mi menor siete y luego mi disminuido, la menor y re siete. Luego es la menor, re siete, la menor, la menor siete, la menor, re siete, sol mayor y re siete. Y esa que se escucha hacia lo lejos, al fondo, es la mascota que tenemos aquí en casa, que justo ahorita que empecé a grabar decidió echar merienda, ¿no? Echar un taco y ahorita está tomando agüita porque pues ya, suficiente croqueta. Entonces, vámonos con la siguiente estrofa. Te falta que el amor, sol mayor, si menor, que día día yo, luego es re menor siete, sol siete, do max siete. Luego es un la menor, re sostenido disminuido o mi bemol disminuido. Si menor siete, la siete, fa mayor y re siete. Vamos con la tercera estrofa. Sol mayor, muy parecida a la primera. Si menor siete, mi menor siete, mi disminuido, la menor siete, re siete, la menor, la menor siete, la menor, re sostenido disminuido o mi bemol disminuido. Re menor siete, mi siete, re menor siete, mi siete, y vamos al coro. Te mueres, esperando sus caricias. Es un fa seis aquí. Ok. Es el que hemos visto en algunos videos anteriores. Sustituyendo tanta séptima, yo escucho que es un sexta. Luego, vamos a sol mayor. Re menor siete, mi siete, la menor, re siete, luego la menor siete, re sostenido disminuido o mi bemol disminuido. Re menor siete, sol siete, do max siete, que viene siendo el yo sé que te limita, los te quiero, fa seis, sol mayor, re menor siete, mi siete, la menor siete, re siete, y ahí hace una nota larga con la voz. Y luego empieza la música partiendo de la última, de la tercera estrofa. Es una parte instrumental, ¿no? Que ahí dice, ya sabes dónde vivo, y la melodía se oye. Y sigue siendo la misma progresión de acordes que les expliqué el último en esa tercera estrofa, ¿no? Que es sol mayor, si menor siete, mi menor siete, mi disminuido, la menor siete, re siete, la menor, la menor siete, la menor, mi bemol disminuido, re menor siete, mi siete, y vamos otra vez con el coro, ¿no? Te mueres, los mismos acordes, do max siete, fa seis, sol mayor, re menor siete, mi siete, la menor siete, re siete, la menor siete, mi bemol disminuido, re menor siete, sol siete, do max siete, fa trece o fa seis, como gusten, chavos, la cosa es utilizar un acorde de séptimo grado bemol con función de dominante. Sol mayor, re menor siete, mi siete, la menor siete, y luego re siete, y ya es donde, ya sabes dónde vivo. Y bueno, la grabación, cabe señalar que termina con ese famoso fade out de las grabaciones de los setentas, de los ochentas, donde había un pedazo, una parte musical que iba disminuiendo su volumen poco a poco, y los acordes que suenan, este, en este fade out, son los mismos de la, de la estrofa, de la última estrofa, y ya van desapareciendo ahí como que más poco a poco, hasta que ya dejan de sonar, ¿ok? Y estos son los acordes de la canción, Que Malamada Estás, interpretada por Volverto Castro. Si quieres escuchar la rola completa, dale click al siguiente video. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, suscríbete, activa la campanita. Soy un músico de Mexicali, estoy haciendo videos para mitigar la cuarentena, el encierro que estamos viviendo en todo el planeta, por esta cuestión de salud que nos, que nos impacta. Y bueno, este, si quieres hacer un donativo o apoyar a la creación de más videos, recibo donativos en la cuenta de Paypal, rondayabellasartes.gmail.com Este, mis redes sociales, Don Jaime Alejandro en Facebook, Don Jaime Chávez en TikTok, Twitter e Instagram. Las redes sociales de la agrupación, Rondaya Bellas Artes en Instagram y en Facebook. Efectivamente, como lo mencioné al principio del video, tenemos un grupo de estudio que se llama Tutoriales, Asesorías y Algo Más con Rondaya Bellas Artes, donde compartimos métodos de estudio, hablamos un poquito de teoría musical, este, y de repente algunos en vivos. Y bueno, si te gustó, dale pulgar arriba, deja tu comentario, sugerencia de alguna canción que quieras que yo analice, que yo estudie, para compartir en un tutorial como estos que estoy haciendo. Una disculpa para la gente que pide que los acordes aparezcan en la esquina. La verdad es que no estamos trabajando ahorita con la producción, este, con la que normalmente hacemos gran cantidad de videos, que ustedes pueden conocer o ver en el canal. Este, ahorita estoy grabando literalmente con la cámara frontal de mi iPad y sin micrófono ni nada, en lo que, pues, me hago de algunos, este, aparatuchos, para poder luego ya hacer un poquito más decente el audio sobre todo. Este, y a lo mejor luego, pues, le voy agarrando un poquito el rollo de la edición, no lo sé. Igual, estoy haciendo un documento con las letras y estoy anotando los cifrados, que es lo que estaba leyendo ahorita. Aquí, si lo pueden observar, este, tengo mi cuaderno con las anotaciones de los acordes y ya los voy a pasar a PDF para ponerle un diseñito sabroso y ponerlos para descarga gratuita y con la opción de que alguien, este, si quiere hacer un donativo o apoyar, este, bienvenido, ¿no? Eh, pues, cabe señalar, o está de más, pero, pues, soy músico, este, y ahorita no podemos tocar, no podemos trabajar en los restaurantes, en los bares, en los eventos privados, en las misas, en las bodas, en las quinceañeras. Entonces, ahorita estoy, este, ofreciendo clases a distancia y haciendo estos videos. Y, bueno, quien quiera echar la mano con un pequeño donativo, siempre es bienvenido, siempre es recibido con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Gracias, este, dale click al siguiente video si quieres escuchar la regla completa. Nos vemos en la próxima. Adiós.